Gracias a todos los artistas, gracias suya, y los militares, muchas pícaras. Gracias, Silo, nada más recordándoles que todos los sábados a las 10 de la noche en Telefórmula Canal 520, para que vean a la linda mañaza y a la familia de Ciencias y a Palmas. México canta. Gracias.